Bienvenidos todos los que van a estar con nosotros en este video chat. Nuevamente nos encontramos para hablar sobre prevención. Para nosotros, Departamento Médico de la Universidad de Dafit, es muy importante la prevención y en el marco de la Feria de la Salud hemos querido convocar al video chat Prevención de Adicciones a este grupo de expertos para que hablemos sobre ese tema que es tan relevante en la sociedad. Toda vez que Adicciones no hace referencia única y exclusivamente a un comportamiento de un determinado grupo poblacional. Casi siempre las personas creen que solamente compromete a los jóvenes. Este flagelo puede estar afectando a todas las personas de cualquier edad. Pasemos entonces a presentar a nuestros compañeros acá en el set. Silberio es el director técnico de Surgir, que es una entidad que se encarga de trabajar en prevención de adicciones. Él es psicólogo. Su nombre completo... Silberio Espinal Beoya. Silberio Espinal Beoya. Carolina, cuéntanos qué haces acá en la universidad. Yo soy psicóloga del Departamento de Desarrollo Estudiantil, que hace parte también de la Dirección de Desarrollo Humano y Bienestar Universitario. Carolina es psicóloga. Ella es mágister en Psicología y Salud Mental de la Universidad Pontificia Bolivariana. ¿Y tú, Mónica? Yo hago parte de un proyecto que ejecuta la Universidad de AFI en convenio con la Secretaría de Juventud que se llama Más de Voz. Mónica también es psicóloga. Y una vez más con nuestro viejo conocido, el doctor Joaquín. Doctor, buenas tardes. Bienvenido. Buenas tardes, doctora. Muchas gracias por la invitación. El doctor Joaquín Ernesto López Lara es médico toxicólogo, trabaja en el Hospital Palotón Uribe y él es el coordinador de los programas de Alcohología y Tabaquismo. Como ustedes pueden ver, estoy supremamente bien acompañada en esta tarde y vamos a empezar a abordar este tema desde lo más simple y con un énfasis en que entendamos cómo es que vamos a poder prevenir una conducta de estas y en el caso particular, cuando ya se haya presentado la situación, el doctor Joaquín nos hablará sobre las posibilidades que hay para el tratamiento, incluidas las coberturas desde la legislación. Una pregunta general para que, por favor, alguno de ustedes la respondiera es ¿cómo pueden las familias, las instituciones educativas y los demás actores sociales contribuir a desarrollar una prevención con un mensaje de responsabilidad? ¿Qué crees tú, Carolina? Bueno, yo creo que cuando se habla de la responsabilidad en el consumo, definitivamente se le apunta a la responsabilidad que tiene el sujeto asumir los riesgos o no de acceder a ciertas conductas o ciertos objetos de consumo porque creo que no se remite solamente al consumo de sustancias psicoactivas. Digamos que cuando se utilizan campañas que le apuntan a la responsabilidad, se hace de manera general pero siempre señalando al sujeto. Entonces, digamos que las familias, las escuelas y otras instituciones se convierten como en los lugares propicios para transmitir ese mensaje y también servir como orientadores al sujeto y al individuo frente a su responsabilidad de consumo. Podríamos entonces entender que cuando el individuo se asume a sí mismo con responsabilidad el riesgo de entrar en una conducta adictiva se disminuye. No solo de entrar en una conducta adictiva porque creo que eso corresponde también a otros factores pero por lo menos se abre la posibilidad de elección incluso en el uso de algunas sustancias o consumo de algunos objetos que por lo menos pueda reducirse el daño que eso le genere. Cuando hablamos de reducción del daño, Mónica, podríamos estar entonces hablando de algo que escucha uno por allí, por acá en algunos corrillos sobre consumo responsable. ¿Qué relación hay en eso? ¿Cómo nos podrías definir qué es aquello que hoy en día estamos escuchando tanto que hace referencia a ese término, consumo responsable? Es que cuando hablamos de consumo responsable es más interrogar al sujeto de qué forma está haciendo uso de los objetos, las sustancias o las relaciones que establece con las personas porque más que todo las cosas no están ahí porque sean buenas o malas sino depende del uso que uno haga de ellas, ¿cierto? Entonces cuando estamos hablando, por ejemplo, de una adicción al deporte, a las compras entonces estamos tratando de ver la relación que el sujeto establece con ese objeto de consumo entonces uno puede establecer una relación de uso donde no se perjudica puede establecer una relación de abuso donde ya hay afectadas varias cosas o puede ya entonces generar una dependencia donde hay varias áreas ya del sujeto implicadas en el asunto. Silberio, ¿existe alguna forma para que las personas que nos están viendo puedan saber cómo identificar en qué tipo de acción se encuentran frente a la interrelación con una sustancia, con un deporte, con el dinero, con el juego, para que sepan decir bueno, yo todavía estoy en el uso, estoy interactuando a nivel de uso yo como que estoy empezando a abusar, o será que es que yo ya entré en un estado de adicción la persona podría a sí mismo decir, bueno, en este momento yo creo que la cosa se me está empezando a poner problemática o no, o solamente a su alrededor con quienes convive son quienes realmente se dan cuenta. Sí, creo que uno puede identificar como ciertos signos que pueda ayudar a las personas a identificar entre un uso ocasional, un uso recreativo, que hoy en día se reconoce que hay usos recreativos de muchas sustancias, no solo de las sustancias legales, a pasar de abusos, incluso a dependencia. En general uno podría decir que una situación de abuso es una situación que no necesariamente tiene que ver con la cantidad, es decir, me tomo un trago o me tomo una botella completa, sino con los riesgos que yo estoy asumiendo a la hora de consumir una sustancia, es decir, si mi consumo, por ejemplo, está perjudicando mi estudio independientemente de qué cantidad haya tomado, pues consideramos que es una situación de abuso si mi consumo puso en riesgo mi vida porque, por ejemplo, condujo un carro, una moto bajo efecto de una sustancia, así sea una cantidad mínimo, pero estoy en una situación de riesgo, ¿cierto? Entonces hay, digamos, que eso que tiene mucho que ver con lo que mencionaban ahorita del consumo responsable, que uno tiene que definir o identificar unas condiciones en las cuales es posible, es menos riesgoso porque siempre hay un nivel de riesgo cuando se consume, es menos riesgoso el consumo, ¿cierto? Por ejemplo, un nivel de riesgo es la edad, por ejemplo, no es lo mismo ser menor de edad, ¿cierto? Donde esperamos que los menores de edad no consuman sustancias porque eso incluye, pues, en su desarrollo biológico y en otras esferas de su vida a cuando se es adulto, ¿cierto? O al contexto en el que estamos consumiendo la sustancia, ¿cierto? No es lo mismo consumir solo lo que acompañamos, ¿cierto? No es lo mismo consumir sabiendo la calidad de la sustancia que estoy ingiriendo, entonces hay muchas condiciones que me ponen en riesgo y que me ponen en mucho más riesgo de generar un abuso o incluso una dependencia, que ya lo que me preguntaba después de la dependencia pues tiene unas características clínicas, de pronto un Joaquín no las pueda ampliar mucho mejor ya cuando llegamos a la dependencia. Sí, ¿cómo que diferencia o cuál es aquel punto que diferencia el uso, el abuso y la dependencia? La adicción, esos tres pasos. Lo que pasa es que ahí también habría que partir diciendo que la terminología en adicciones, ¿cierto? Es bastante cambiante, la misma Organización Mundial de la Salud la cambia casi todos los años pero en términos generales uno se pudiera decir algo que es claro. Primero aclarar lo que ya han dicho, adicciones no solo son sustancias químicas, ¿cierto? Hay otra gran cantidad de conductas que pueden terminar siendo, tener comportamientos adictivos pero en grandes rasgos usted empieza a recorrer un camino a través de estas cosas en general es más aplicable para las sustancias psicoactivas y cuando usted me habla de consumo responsable yo pienso que se aplica particularmente al alcohol ¿Por qué se aplica particularmente al alcohol? Usted empieza a consumir una sustancia, la usa o experimenta con ella Es importante tener en cuenta que se experimenta de una, dos, tres, no sé, pocas veces ¿A poco está claro cuánto se experimenta? Lo que pasa es que los pacientes le dicen a uno que están experimentando con el alcohol hace 22 años, ¿cierto? Eso no es ninguna experimentación. Se experimenta y se pasa generalmente al uso o al uso social Al uso social. La característica particular del uso social de cualquier cosa es que no debe generar problemas ¿Listo? Como nos acaban de explicar, el riesgo o el problema es la característica principal del abuso Si usted se pone en riesgo o si usted está teniendo alguna dificultad con el consumo o con lo que está haciendo Está teniendo un abuso de esa conducta, ¿cierto? Si usted amanece jugando maquinitas, todo, y no estuve para el examen estando en el colegio Usted está abusando de su videojuego Si usted se consume licor una sola vez al año, pero esa vez al año se accidenta en una moto Está teniendo abuso con el alcohol ¿Listo? Entonces uno tiene un problema de abuso generalmente cuando le está generando una dificultad Cuando usted está asumiendo un riesgo que es innecesario Y ahí también habría que aclarar que cuando usted está asumiendo riesgos Ya se pierde por completo el concepto de responsabilidad Usted no debería estar asumiendo riesgos O sea que no hay consumos responsables en sustancias diferentes al alcohol Siendo también llamativo que con alcohol tampoco es muy claro ¿Por qué le quiero decir esto? Usted no pudiera decirme a mí que hay cantidades recreativas de cocaína ¿Cierto? Eso no es recreativo Cuando usted consume cocaína está asumiendo el riesgo de que tenga un infarto de miocardio Ojo que por ejemplo el infarto de miocardio Si usted se le infarta el corazón, ni siquiera depende de la cantidad Usted puede consumir una sola vez y tener ese infarto Entonces si usted en su uso facultades asume un riesgo tan grande como infartarse consumiendo cocaína Ya se pierde por completo el concepto de responsabilidad Pues personalmente lo creo de esa manera Y avanzamos hacia la dependencia cuando realmente ese uso y ese riesgo se empieza a volver repetitivo Se empieza a volver rutinario, se empieza a volver cíclico Eso es importante porque nos preguntan mucho, sobre todo padres de familia Que no saben en qué momento está el familiar, en qué momento adictivo está ¿Cierto? Entonces se genera una dependencia cuando yo lo tengo que hacer Cuando invierto mucho tiempo en la consecución de la sustancia, en el consumo de la misma ¿Cierto? Cuando voy desplazando las actividades de la vida diaria en función del consumo Cuando a usted la invitan a una finca y dicen Lo primero que usted pregunta es, pero allá sí podré fumar marihuanita Y dice, ah, entonces mejor no voy ¿Cierto? Entonces cuando usted va desplazando todas las actividades de su vida en función del consumo Está empezando a generar dependencia Y lo que clarifica claramente el punto de dependencia es que cuando usted no tiene el objeto de abuso El objeto de dependencia, ¿sí? Empieza a tener síntomas de abstinencia Síntomas de abstinencia es que le hace tanta falta Que no solamente es una dependencia física, también puede ser psicológica En el medio médico se maneja mucho que solamente es el síndrome de abstinencia al alcohol O solamente es el síndrome de dependencia a los opioides Pero realmente otras sustancias o cosas que ni siquiera son químicas Descomponen muchísimo a la persona y le crean un estado de ansiedad tal Que pudiese generarse como un síndrome de abstinencia A la persona que puede subir las manos, puede tener taquicardia El corazón latirle más rápido Subirse la presión Claro, cuando no puede hacer lo que le gusta Cuando no puede ir de pronto a jugar en las maquinitas O cuando no puede ir al casino O cuando no puede ir de compras Claro, es que en el contexto de riesgo, por ejemplo, en el contexto de abuso Tenemos unos pacientes que tienen unos conflictos generados en su vida Muchísimo más grandes que los que vemos muchas veces con consumos pesados de psicoactivos Por ejemplo, con juego patológico, con ludopatía Es extremadamente complejo En el contexto de que existe la incitación al consumo de sustancias O al abuso de cierto tipo de actividades ¿Quién creen ustedes que puede ser realmente más vulnerable en esa incitación? ¿Qué grupo poblacional sería más vulnerable? ¿O todos somos igualmente vulnerables a la incitación al uso o al abuso de sustancias o de actividades? Pues inicialmente se cree que son los jóvenes Pero yo pensaría que vulnerables somos todos Porque es un asunto que es la posición que yo tengo frente a eso Entonces yo puedo ser vulnerable, por ejemplo, cuando mi relación con el trabajo Me quita la posibilidad de compartir con mi familia, con mis amigos, de practicar un deporte Entonces yo puedo tener la edad que quiera y estoy generando una dependencia, por ejemplo, al trabajo O puedo al juego la misma situación En este momento, por ejemplo, estamos viendo como los jubilados son población de alto riesgo Al juego y precisamente por no tener, digamos, dentro de sus posibilidades de vida Otros factores protectores que les permitan enfrentar de otra manera el tiempo que usaban Para, por ejemplo, la ejecución laboral Entonces allí, Mónica, podríamos decir que las redes sociales de apoyo juegan un papel bien importante Cuando la persona está en un alto grado de vulnerabilidad Sí, claro Por ejemplo, ¿qué redes de apoyo existen frente a esas condiciones, frente a esas situaciones? Pues nosotros precisamente ayer en un taller que hacíamos con los jóvenes Para los jóvenes identificábamos redes de apoyo fundamental es la familia Para los jóvenes, por ejemplo, en este momento el papá y la mamá son unas personas significativas Que tienen alta incidencia sobre ellos y que cuando el, digamos, el papá asume el rol de acompañar la existencia de los jóvenes Puede ser una red de apoyo fundamental Porque independientemente de la edad, si es niño o si es adolescente o si es adulto o joven Siempre el adulto como padre o como madre es un referente que sirve de apoyo Y entonces eso lo estás comentando desde la misma evidencia en el trabajo que estamos haciendo Desarrollando con los jóvenes Pues ayer precisamente evidenciábamos eso Para los jóvenes, los papás son un referente importante de apoyo y funcionan como factor protector ¿Y cuál podría ser, Carolina, esa forma de actuar de un padre o de una madre Para que realmente pueda ser ese gran factor protector? Yo sé que no hay muy probablemente el papá perfecto, la mamá perfecta Y a veces esos tan perfectos no son tan perfectos Pero para el común de las personas que están interesadas en ser un buen referente para sus hijos Más cuando los mismos muchachos están diciendo Mi referente ideal es un padre, que me acompaña una madre ¿Cómo sería ese referente y qué tipo de acompañamiento? Porque a veces las personas creen que acompañar es sobre proteger Creo que, a ver, eso es difícil de responder Porque los seres humanos somos tan complejos Que incluso un referente que otros consideren negativo Puede servir para que el mismo joven vea las consecuencias de esos actos Incluso construya una identificación que sea protectora frente al consumo Y frente a otro tipo de conductas Entonces creo que más que las características de los padres Es un poco, es decir, lo que el joven logra encontrar para identificarse Que puede ser dentro de la familia Pueden ser los padres, pueden ser los tíos, puede ser otro primo Pero que se convierte en un referente como en una opción distinta para la vida Es decir, no tiene que ser solamente una conducta de consumo La que él puede estar utilizando todo el tiempo Sino que tiene otras opciones Que puede estudiar, que puede identificarse con otros pares Que practican deportes, que puede vincularse a actividades artísticas Entonces hay una época donde definitivamente los padres son fundamentales Pero creo que va más allá de sus características Es decir, no es que un padre sea bueno y un padre sea malo Uno elige tomar de ese padre algo que le sirve para la vida Sí, eso es clarísimo No podemos decir exactamente debe ser así Pero yo creo que sí puede haber algunos elementos En el comportamiento del padre y o de la madre y o del tío Muchas veces puede ser hasta de la nana Pero cuáles serían para las personas que están interesadas En ser una imagen que apoya y que es un referente positivo En la cotidianidad, en el común y corriente En la persona que está cuidando el hijo de la hermana ¿Por qué? Porque las personas no tienen los conceptos psicológicos estrictos del libro Pero el común de la gente tiene sed de querer obrar bien De querer hacer las cosas de la mejor manera ¿Qué nos puedes comentar, Silverio? Sí, yo creo que hay como varios elementos Uno es quitarnos un poco la concepción moral que tenemos Sobre los consumos de sustancias y sobre otros consumos Muchas veces, a diferencia de otros problemas de salud mental Que se llevan a diabetes, no sé qué otro tipo de enfermedades Pues no solemos enjuiciar a la gente Por, qué sé yo, por un coma diabético Por haberse comido el pastel de cumpleaños Yo no sé, bueno, por alguna cosa de esas Pero a un consumidor de sustancias Si se le enjuicia porque probó O si es adicto porque recayó ¿Cierto? Entonces un primer elemento es poder Desprejuiciar, ¿no es cierto? Como decir, bueno, él tiene un problema Como cualquier otro puede tener un problema Y ponernos en actitud de escucha más Que en actitud de lanzar juicios Hay cosas como, por ejemplo, no echar cantaleta Lo peor que puede haber con cualquier Y con consumidores de sustancias Pues todavía más es echar cantaleta Muchas veces el recurso que tienen los padres de familia Es la cantaleta Porque no saben otra forma Porque no los hemos educado Porque no se han informado Porque quizás hay veces sobredimensionan El consumo de drogas ¿Cierto? Entonces parece que es muy horrible Que el muchacho está experimentando marihuana Eso es una conducta de riesgo Pero puede que esté en otras conductas De riesgo distintas al consumo Mucho peores que haber iniciado Con el consumo de marihuana Pero magnificamos unas Y digamos Y rebajamos otras Entonces hay como la labor De acompañamiento en general Pues si uno dice que la familia Como han dicho A veces la familia no es el mejor Referente De acompañamiento Pero en el medio Puede haberlo Si tú hay un profesor Que pregunta Que te dice ¿Qué te está pasando? No te veo Igual que antes Como que tu comportamiento Ha cambiado Quieres contármelo Y generar cierto espacio De confianza Porque no es un tema Que la gente va a decir Así de buenas a primeras Si es que estoy consumiendo drogas O tengo problemas O lo que ni cree Que es un problema Pues que Que esté empezando a consumir O a tener otro tipo De conducta patológica Con el juego Con las compras O con cualquier otro problema Entonces poder generar Como un espacio De confianza Y luego Entonces poder formarse Un poquitico Como leer del tema Pues un padre O alguien que va a acompañar Alguien que consume sustancias Pues no tiene por qué Saber del tema Pero tampoco hay que avergonzarse De no saber Los padres a veces Se avergüenzan De no saber E inventan cualquier mito Empiezan a generar mitos Frente al consumo A generar temor Y terror A sus hijos En vez no un hijo No sé Pero averigüemos Vamos a ver Está el internet Que puede ser confiable O no puede ser confiable Hagamos la consulta Al médico O al psicólogo No sé Algo Hay que buscar Como escenarios De apoyo Redes de apoyo Que nos puedan orientar Un poquitico A ver qué está pasando Si esto sí es muy grave Que muchas veces Pasa mucho Que las personas Cuando descubren Que un hijo Está consumiendo Lo primero que se les ocurre Es una comunidad terapéutica O algún tratamiento Cuando está En una fase experimental Donde una asesoría Psicológica Muy básica Puede ser una alternativa Muy viable Y que evita Que el problema Escale A patrones Mucho más Complejos De hacer el tratamiento Como cosas Como esas Muy simples De poder acompañar Escuchar No moralizar Mónica ¿Qué nos podrías decir? Para las familias Para los profesores O maestros ¿Cómo sería La forma Que idealmente Permitiera Un mensaje De responsabilidad En quienes Están acompañando Para evitar llegar A los estados De ya abuso ¿Cuál sería La forma Como mejor Podrían actuar? Sabemos que Lo que Silverio Está diciendo Es muy cierto Hay familias O hay Colegios En que Satanizaron Por completo El tema Y entonces Ni siquiera Se podía abordar Yo creería Como médico Que eso Genera un riesgo Y hace Muy vulnerable A quienes Hacen parte De ese grupo Familiar Cuéntanos Cómo podría Ser un comportamiento Familiar De colegio De universidad En el que Docentes Maestros Padres de familia Familiares Amigos Puedan estar dando A estas personas Que son de pronto Un poco más vulnerables Un mensaje De vive Y vive con responsabilidad Y como dice Carolina Te puedes asumir Y estamos para acompañarte Si yo creo que Una de las cosas Más importantes Primero es que El adulto Debe ser coherente Debe haber una coherencia Entre lo que piensa Y lo que hace Porque algunas veces Nosotros como adultos Asumimos un doble mensaje Entonces por ejemplo Estamos generando Formación En lo que Hay en cualquier tipo De cosas Que tienen que ver Con este tema Y hacemos otra cosa Contraria Es cierto Entonces lo primero Es ser coherente Entre lo que queremos Hacer Y lo que pensamos Cierto Porque a veces Mandamos dobles mensajes A los muchachos Que ellos lo saben Leer rápidamente Me disculpas Que te interrumpo En eso de la coherencia Yo diría Yo diría que también Deberíamos saber Hasta qué punto Realmente desconocemos Y antes De ir A imponer Nuestra coherencia Abordar Al conocimiento De las cosas Porque el hecho De ser mamá No me hace Que conozco todo Y sé de todo Y como yo soy su mamá Entonces yo siempre Tengo toda la razón Y yo siempre digo Siempre lo que es Entonces conocer Qué falencias tengo Qué desconozco Del tema Y luego ser coherente Después de tener claridad Sobre el mismo ¿Cierto? Sí, claro Y por eso es reconocer Todo este tipo de cosas Si yo estoy diciendo A mi hijo No consuma licor Pero cada ocho días Yo me estoy emborrachando Pues entonces no tengo Ninguna autoridad moral Para hablar con él Por ejemplo De situaciones de consumo Riesgosas Cuando yo mismo Con mi comportamiento Me estoy poniendo en riesgo Y el muchacho Está viendo lo que yo estoy haciendo Cuando yo hablo de coherencia Son como cosas Como de esa índole Si yo estoy hablando Es importante valorar al otro Pero nunca reconozco A mi hijo En su esencia En lo que hace En su actividad cotidiana En estoy feliz Porque vivo contigo Pues como todo ese tipo de cosas Me parece que es muy valioso Lo que estás haciendo En la universidad O qué te pasó hoy Me acerco a él Me comunico Entonces yo ahí Estoy siendo poco coherente Si quiero formar un hijo Que sea responsable De sí mismo Capaz de expresar afecto De dar afecto De como todo ese tipo de cosas Entonces Esas son unas de las cosas Que habría que hacer Comunicarnos con él Ponernos en el lugar del otro Escuchar Que escuchar No es Simplemente siéntese ahí Escuche lo que yo digo Y no me lleve la contraria No es Ponerse en el lugar del otro En el zapato del otro Ver qué es lo que el muchacho Está sintiendo Y venga Construyamos juntos Yo como papá Como mamá No me las tengo que saber todas Entonces como no sé Como tengo miedo Le cuento a él Qué es lo que está pasando con eso Tengo miedo O sea No te estoy rechazando No te estoy discriminando Sino que tengo miedo Que vayas a generar esto Porque yo creo Que esto es lo que puede pasar Pero entonces Él le da a uno Como digamos La retroalimentación Por ejemplo Digamos hay gente Que tiene la concepción De que el rock Algunos géneros Algunas melodías del rock Son satanizantes Incitan al consumo Pero si tú te sientas A conversar con un joven Él le dice a uno Por ejemplo De dónde sale la distorsión Que la distorsión Fue en otros tiempos Considerada satánica Y que todo eso viene Y lado entonces A rechazo De que Y todo lo que viene alrededor De que es una cosa mala Que lleva Que incita Pero el joven Te puede explicar A través de las letras De las canciones Que son unas formas De ellos Sentar sus posiciones De las realidades sociales De las realidades familiares Etcétera Etcétera Entonces uno Puede como papá O como mamá Hacer un mundo De una cosa Que en realidad Lo que el joven Quiere ahí Es sentar una forma De protesta A su estilo Entonces cuando uno Asume una posición Digamos autoritaria Entonces ya Lo marca Rompe la comunicación Y comienza pues entonces Como toda la cadena Que hay en relación a eso Carolina ¿Qué nos dices al respecto? Sí, yo ahí quería agregar Algo más Y es Que debemos tener en cuenta Que las conductas Pues adictivas Siempre ocultan algo más Siempre Y es difícil decir Que ocultan en todos Pues eso es imposible Generalizarlo Pero creo que una manera De crear un ambiente protector Si es educarnos Pues desde el principio Como a enfrentar adversidades Que la vida tiene dificultades Y que hay cosas Que son difíciles Y que hay cosas Que pueden doler Y que hay cosas Que pueden generar malestar Que hay situaciones Que van a requerir De mucho trabajo Y de mucho esfuerzo De nuestra parte Porque ese es el desarrollo Como de habilidades Para la vida Que finalmente Se convierten En factores protectores Frente a cualquier tipo De conducta adictiva Entonces es una función Importante Que no solo tiene la familia Que obviamente Es fundamental Pues desde edades Muy tempranas Pero que también Es un aporte Que podemos hacer Docentes Pues médicos Desde otras instituciones Creo que eso Es muy importante Entonces yo creo Que todos Todos quienes interactuamos Con humanos Porque como vulnerables Somos todos En cualquier momento Debemos tener claro Que podemos ser Ese referente De apoyo Para la persona Que en determinadas circunstancias Se volvió vulnerable No estamos libres De situaciones En que sintamos Que ya no podemos más Y que lamentablemente De pronto Estamos buscando Apoyarnos en algo Que lo que En vez de generarnos La solución Nos va a generar De pronto Un mayor problema Debemos entonces Creo yo Como médico Pues que cada uno De nosotros En nuestro rol Como médico Como psicólogos Y como docentes Como miembros De familia Como miembros De la comunidad Tenemos vecinos Amigos Familiares Estar como Muy conscientes De que Somos Tan humanos Como Lo que Cualquiera Podría vivir Lo puedo vivir Pero me debo Preparar Apoyar Saber Escuchar Ser muy honesto En la comunicación Saber Escuchar Implica Honestidad Diría yo Y esa honestidad Tengo que partir De que yo mismo Sea honesto Con reconocerme Como de que todo No me lo sé Que debo buscar Información En quien En quien Verdaderamente Me la dé Para poder estar Dispuesto Y preparado A escuchar A servir De apoyo En lo que He conversado Con ustedes Y en lo que Estoy de acuerdo Es que Hay que Tener una Muy buena Disposición Yo creo Que eso es Un concepto Básico Para hacer Un buen apoyo Para alguien Hay que estar Muy bien dispuesto Y poder Establecer Límites Porque lamentablemente Uno escucha Que a veces Las familias Los amigos Los compañeros De trabajo Creen que pueden Apoyar al otro Cuando le permiten Transgredir los límites Entonces es cuando Me vuelvo Yo si lo apoyo No ve que yo le ayudo No ve que yo le permito ¿Usted qué opina Al respecto Doctor Joaquín Eso no se pasa Ya como a la Alcabuetería Claro Se tiende a hacer A veces Alcabueta Con la persona Que está teniendo Una conducta De abuso Y de Adictiva Muchas veces Por el propio Desconocimiento De quien está Sirviendo de apoyo Y otras veces Porque ni siquiera Se tienen los elementos Propios Para ser capaz De ponerse En una condición De este es el límite Claro Es que Yo pienso Que la mayoría De los casos Por desconocimiento Y porque Nuestra sociedad Es una sociedad Que tiene cierto grado Un alto grado De doble moral ¿Cierto? Y la información Que se le entrega A las personas Sobre esto Es muy pobre Nosotros Hacemos mucho Acercamiento A la comunidad Intentando entregar Información Y uno lo que percibe Es que la gente No sabe No sabe Del tema ¿Cierto? Lo que usted me está Diciendo es Claramente En adicción Es algo que se denomina Coadicción Y es que eso Refuerza El papel El papel del consumidor Porque de una u otra Manera Yo se lo facilito Esto Es lo que le pasa Al adolescente ¿Si? Que se le da el permiso Para que llegue a la casa A la una de la mañana Entonces el adolescente Llega Completamente borracho A las 5 de la mañana Obviamente Usted está muy molesto Pero obviamente Le va a abrir la puerta Y de pronto Le echa cantaleta Toda la mañana Pero lo levanta Con el desayunito ¿Cierto? Y al mediodía Le hace el almuerzo Probablemente Hasta le paga el taxi Porque como va a dejar El muchacho peleando Con el taxista Ahí ¿Cierto? A las 5 de la mañana Entonces todas esas Son conductas Que refuerzan El que el consumidor Sienta Que aunque De todas maneras Se está deteriorando Todo su ámbito familiar De todas maneras Cierte y percibe Que hay un alto grado De apoyo De hecho Gran parte de las consultas Que le hacen a uno Es por ellos Preguntando ¿Mire yo cómo actúo? Es que yo no sé Cómo actuar Llama mucho lo que dice Tiberio Silberio Silberio, perdón Discúlpeme Al comienzo Hace un ratito Es muy común Que le pregunten A uno Vea Es que yo encontré A mi Encontré a mi hijo Fumando marihuana Entonces yo vengo A preguntarle a usted Porque ya tenemos Todo listo Para meterlo En una comunidad Terapéutica ¿Cierto? Entonces uno Es algo Extremadamente llamativo Cuando muchas veces Un problema de esto Es solamente de eso De conocimiento De facilitarse Darle a todos Los cuidadores Las estrategias Para abordar El problema De pronto el muchacho Solamente está En un proceso De experimentación Y la mayoría De las veces En estos procesos Adolescenciales Solo el apoyo Psicológico tiene ¿Cierto? Pero el desconocimiento De la persona Es que yo Llega el papá Furioso Y yo me voy a Mi muchacho Lo voy a internar Un año En una comunidad Terapéutica ¿Cierto? Entonces Claro Todas esas conductas Lo facilitan Y generalmente Son por Puro desconocimiento Doctor Con relación a eso ¿Qué hay En cuanto a Legislación en Colombia Y en cuanto a El sistema nacional De seguridad social En salud ¿Tiene algún programa? ¿La gente Puede acudir A su EPS A que le den Apoyo Para el tratamiento De algún tipo De estas Conductas? Perfecto El El Ministerio De la Protección Social Tiene una guía De atención Para pacientes Farmacodependientes El problema De la guía Es que se crea En un contexto Totalmente carente De legislación Apropiada al respecto Entonces En el 2009 En el 2009 Se crea La ley Para el tabaco Lo que pasa Es que la ley De tabaco Realmente No contemplaba Tanto el tratamiento Sino que lo que hace La ley De tabaco Básicamente es Legislar sobre el impuesto Legislar sobre espacios Libres de humo ¿Listo? Que realmente pienso Que fue un avance importante Pero también Se deja abierta La posibilidad Para que hayan tratamientos En 2012 La ley 1566 La ley 1566 Establece Obligatoriedad Para Los aseguradores El cubrimiento En intervenciones De apoyo A pacientes Consumidores De sustancias Tanto lícitas Como no lícitas Queda como El vacío En adicciones De apoyar A los pacientes En adicciones No químicas ¿Cierto? En adicciones No químicas Realmente continúa Pero igual Los pacientes Ingresan A programas Siguen ingresando A programas En este momento Entonces De la legislación Colombiana Es una obligación De los aseguradores Apoyar a los pacientes En los diferentes Tipos de programas Tanto de consejería Individual Como grupos Interdisciplinarios Ambulatorios Como lo que se denomina Modelos residenciales Que es realmente Donde usted está Internando Las personas En el modelo No está demasiado Contemplado Todavía El modelo De comunidad Terapéutica Es un vacío Realmente Que está Como ahí Pero todavía Inclusive Por los aseguradores Cuando los pacientes Están en estos Modelos De internamiento Más de corte Hospitalario Como funcionan Instituciones Muy buenas Como Carisma Por ejemplo Ese equipo Terapéutico Pudiera conceptuar Que el paciente Necesita estar Durante más Tiempo En un programa De internamiento Seis meses Un año Y se le puede Hacer Esa recomendación En este momento Ya la mayoría De aseguradores Lo están haciendo ¿Cuál es el problema? Simplemente que ellos Los aseguradores Dijeron Bueno Vamos a hacerlo Pero denos tiempo Denos tiempo Usted sabe que Cuando se crea una ley Generalmente se crea Pero no está reglamentada Entonces la reglamentación De esta ley Se creía que iba a durar Un año Ya llevamos tres años Y realmente Todavía está muy flojita Los aseguradores Dijeron Denos diez Denos al menos diez Para ver si de pronto Nos vamos acomodando Al asunto Entonces está como En un tireo flojo Pero en la mayoría De programas Ya vemos que Casi todos los aseguradores Están enviando pacientes Obviamente Es importante El primer acercamiento Porque eso sí Es fundamental A veces La persona sí necesita Que se le diga De acuerdo a lo que Al problema que tiene Muchas veces Eso se hace simplemente En equipos de adicciones ¿Sí? Que son equipos Desde la parte De psicología Desde la parte médica Y se establece Cuál es la problemática real De esa persona Y cuál De todos los programas Que existen Es el mejor Entonces se remiten A esos programas ¿Cierto? Lo que sabemos Es que el error grande Que hay en adicciones De nuestro medio Es que todo el que Fume un cigarrillo De marihuana Tiene que irse A un centro de rehabilitación Esa es la palabra Vaya Para un centro de rehabilitación Y eso realmente Primero que todo No es No es la forma Muchas veces Hay contextos muy pesados Ojo que eso también Es importante Si usted está experimentando Un joven adolescente Va experimentando Con marihuana Y lo mete en un ambiente Donde la gente Consume bazucos Inyecta heroína Realmente no creo Que lo esté favoreciendo Demasiado ¿Cierto? Entonces ahí también Los padres de familia Tendrían que tener Cierto grado de Digamos de precaución Por decirlo de alguna manera Pero yo creo Que la clave es Pedir asesoría Pedir una asesoría Una orientación Generalmente La parte psicológica Funciona muy bien Y le explican a uno Cuando encuentran Algún problema diferente Ya lo remiten A la parte médica ¿Cierto? Entonces Las personas Que hoy en día Tengan en su familia O quien nos está viendo Y sienta que está Con un problema de estos Puede saber que El sistema nacional de salud Le está prestando el servicio Bueno Usualmente Se acerca a su médico Usted se acerca a su médico Se acerca al médico De su EPS Subsidiada Contributiva Y le dice Yo soy un fumador pesado O pesado O como sea Yo soy un fumador Y de hecho Tengo muchas ganas De dejar de fumar Yo quiero que me ayuden Ese asegurado Lo tiene que ayudar Lo tiene que ayudar Y si se trata De que es que Tiene la adicción Al casino Igual Igual Tiene la obligación De ayudarlo Tiene la obligación De ayudarlo Lo que pasa es que Hay muchos programas Sobre todo Desde el punto de vista De lo que te he contado Que ha ido estructurando Mucho Sobre todo Las adicciones químicas Cierto Y ha dejado Un poquito de lado Lo otro Entre otras cosas Que hasta hace El año pasado Prácticamente Hace hace unos dos años La misma organización Mundial de la salud Todavía no lo tenía claro Y apenas dice ahorita Adicciones son todas Cierto Y todas son una enfermedad Ni siquiera De contemplar Que son una enfermedad Si Lo que nos contaban Al comienzo Es que es un adicto Usted es malo Por ser adicto Usted es como Se le ocurre Ser un adicto Nadie le dice Al hipertenso Cómo se te ocurre Estar tan hipertenso Hoy Cierto O un diabético Cómo se te ocurre Ser diabético Propóngase Propóngase Salga del coma Diabético Sí Póngale moral Póngale voluntad No Eso realmente Es un asunto Netamente de enfermedad Cierto Ojo Hay una cosa Que es súper importante Porque a veces Ponemos a los pacientes En que Usted es el que se metió Como en eso Y usted ¿Por qué lo está haciendo? Hay una respuesta individual Eso ya está totalmente Demostrado La tercera parte De las personas Que experimentan Con una sustancia Psicoactiva O no psicoactiva Con un estímulo Sienten placer Con ese estímulo Sienten placer Con ese estímulo Y el estímulo Lo que es reforzador Para mí No necesariamente Es reforzador Para usted Que es lo que Estaban diciendo Cierto O sea No necesariamente Lo que es bueno Es bueno para mí Pero es claro Ojo Usted puede No es solo cuestión De educación Ni de información Ni de autonomía No Usted puede tener Una sensación Extremadamente tan positiva Con muchas de las sustancias Psicoactivas Que hay hoy en día Por ejemplo Con la heroína Que realmente Después de que usted la prueba El deseo de consumir Es tan intenso Que independientemente De muchas cosas Usted va a terminar Reforzando Entonces mire que al final También se trata mucho De hacer educación Entonces usted Hay cosas Con las que Lo hablamos al comienzo Eso es un riesgo Que uno no debería correr Se me va a entender Perfectamente O sea Hay cosas que Que uno era tan bueno Hacer eso Sí tan bueno Pero como tan peligroso Mejor no Mejor no O sea A veces simplemente Es mejor decir que no Y usted es capaz De decir que no Cuando está fundamentado Desde el conocimiento O sea primero Hay que informarse Claro Y hay que conocer las cosas Y con un conocimiento Claro Sobre el riesgo Ya desde mi responsabilidad Asumo la responsabilidad Más grande Que soy yo mismo Sí Yo tomé la decisión Pero sabiendo Para donde va Que a veces uno dice Yo puedo Mire que es claro Usted puede irse Para la costa En un carro Listo Y usted va muy responsable Y usted no bebe Y usted va descansado Todo eso está muy bien Pero no le cae nada mal Mirar antecitos De arrancar Que de pronto No hay un derrumbe Hay una hora adelante Porque de pronto Mejor todavía no arrancamos Cierto La carretera está cerrada O hay Hay muchas cosas Cierto O que no solamente Es lo que uno actúa Desde las responsabilidades De mí Desde lo que yo hago Sino que también Tengo que tener Un claro conocimiento De a lo que me estoy enfrentando Y de las cosas Con las que yo me puedo estrellar Que en adicciones Son Son extremadamente grandes Muchos de uno Me dijera Tan bueno Uno hacer tal cosa Pero Como tan peligroso No Entonces en este asunto De la prevención Creo que Para padres Amigos Familiares Maestros Es fundamental Primero estar bien informado Porque si yo no conozco Bien de un tema Pues muchísimo menos Voy a poder impartir Información a los demás Información veraz No información Satanizada No información A la que le estoy perdiendo Importancia No le pare bolas a eso No Una información veraz Que me permita Hacer una transmisión De un mensaje Al interlocutor válido En el momento adecuado Porque no siempre Es el momento El que yo decido Sino cuando yo identifico Que el otro Está dispuesto A escucharme No es así Hay que tener entonces Mucha claridad Cuando yo quiero Dar un mensaje De prevención Debo conocer Quien es mi auditorio Que sé sobre eso Y en caso de no saberlo Conseguir la información En los colegios En las universidades Este tipo de actividades Podrían ser Un primer paso Para ayudar A que las personas Se sensibilicen En relación con el tema Y en la medida En que estamos Sensibilizados todos Pues entonces Vamos a servir de apoyo Para que este tipo De situaciones Que de hecho Son bien graves Porque es una enfermedad grave O no creen ustedes Que la adicción Es una enfermedad grave Es una enfermedad curable Doctor Yo pienso que no No Yo como médico Estoy totalmente de acuerdo Con usted Es una enfermedad incurable El hecho de que sea incurable No quiere decir Que no es tratable Igualmente Pasa con muchas enfermedades Hay personas Que nunca se curan De una diabetes Y no se van a curar De la diabetes Pero pueden vivir Supremamente bien Con un excelente tratamiento Un adicto Puede llegar A sufrir la enfermedad Pero a convivir Muy bien en su medio A ser una gran persona Sin tener que estar viviendo Las consecuencias De la enfermedad que tiene Porque está Sometido a un tratamiento Y va bien O no Sí, total Y tener una vida Completamente normal Más lo del no curable Creo que Va más en que la persona Tenga ese mismo estado De enfermedad Que tiene el diabético Es un tanto diferente Pienso yo pues Pero es más en el sentido De que siempre está A ser alto riesgo El alto riesgo De recaer Y en usted Si es sentir Que supuestamente Está Tu no es una ex adicción Se ve mucho lo del ex ¿Cierto? Lo del ex fumador Lo del ex Yo personalmente pienso Que eso del ex Uno no lo debería ser Y usted fumó eso Usted es un fumador Que lleva tanto tiempo De infumar O usted es un problema Que tú pruebas problemas Con el alcohol Y lleva 10 años Sin tomar Pero el hecho De que usted baje la guardia Es el principal El principal factor De riesgo Para que usted pueda Tener una recaída Entonces en esto Es mejor estar Siempre alerta Siempre alerta Ok Bueno Yo creo que Es el momento Para que cada uno De quienes nos han estado Aquí acompañando Nos dé Desde su perspectiva Un mensaje De protección En prevención De adicciones ¿Qué nos puedes decir Silverio? Pues no Yo diría que O sea que Incluso lo que menciona Ahorita Más allá Incluso de la información Digamos Protegerse O prevenir El consumo Es un tema De unas habilidades Hay unas destrezas Y esas destrezas Se cultivan Con la reflexividad O sea No es No es suficiente Con decirle a la gente Estos son los riesgos Estas son las sustancias Ese tipo de cosas ¿Cierto? Sin que eso pase Por la reflexividad Sin que eso sea Incorporado en cada uno Porque información Los muchachos Pues tienen mucha De dudosa calidad O de muy buena calidad También Hay que reconocer Que muchos Muchachos Pues profundizan En el tema Pero es un asunto Que pasa por Desarrollar actitudes Y desarrollar comportamientos Y eso no se hace Solo con informaciones Cosas pues Desde lo cotidiano De poder generar Espacios de conversación Espacios de intercambiar Opiniones Espacios de Profundizar ¿Cierto? De no quedarse Porque a veces Si la gente se queda No es que la marihuana Por ser natural No es un problema ¿Cierto? Y quien ha dicho Que el agua es natural Y el exceso de agua Pues también es un problema ¿Cierto? Entonces digamos Nos quedamos Como con unos clichés ¿Cierto? Como ciertos mitos En relación A los consumos En general Y no vamos más allá ¿Cierto? Y hay que también Digamos ser conscientes Que asistimos A una sociedad de consumo Como nunca la ha habido ¿Cierto? Digamos este siglo Estos últimos años Del siglo pasado Y este siglo Pues nos enfrentaron Una situación Que antes no teníamos Y a la cual Pues no hay que satanizar Sino que es la que nos tocó vivir Entonces vivimos En una sociedad De consumo De consumimos muchas cosas Pero bueno Entonces eso significa Que tenemos que generar Ciertos mecanismos De protección Para los riesgos Que pueda significar El consumo Así como hace No sé 500 años No sé cuánto Pues había que Generar Muchos más Situaciones de protección Contra las enfermedades Transmisibles Por virus O por otro tipo De cosas Como se vuelaban Las manos Hace mucho tiempo Eso te sigue Gran descubrimiento Pues hoy tenemos Que encontrar Otras maneras También de protegernos Sin estar satanizando Lo que nos tocó Vivir en nuestra época ¿Y tú qué dices Carolina? Yo estoy Completamente de acuerdo Pues con lo que mencionaron También pienso Que la información No es suficiente Es decir A veces Pues precisamente Por la sociedad De consumo Que tenemos Resulta muy atrayente En algunos casos El riesgo Pues la pulsión De muerte está Es decir Siempre hay una tendencia A jugar un poco Con ese límite Puede ser una sustancia Pueden ser conductas Compulsivas Puede ser pues cualquier Otro elemento Y ante eso Yo creo que El principal factor Protector Para todos Tiene que ver Es con el lazo social Es decir Con la oferta Que yo encuentro Dentro de la cultura Que va más allá De dedicarme A los objetos De consumo Sino también Poderme dedicar A otro tipo De actividades Artísticas Académicas Deportivas Puede ser cualquiera En realidad Pero donde casi Que la energía Y toda la concentración Estén ligadas A otras cosas Que buscan producir Más que consumir En realidad Y la otra Es como desarrollar El potencial Que el ser humano Tiene dentro de sí Y uno de los Potenciales básicos Que tenemos Los seres humanos Es el pensamiento crítico Aprender a tener Una posición Frente a lo que nos ofertan Frente a lo que nos llega Analizar pros, contras Ventajas, desventajas Las cosas positivas Y negativas Para tener una posición Crítica Frente a lo que En el contexto hay Porque en la medida En que uno se sepa Posicionar Sabe tomar decisiones Adecuadas Yo estoy de acuerdo Pienso que Indiscutiblemente No se trata De información Se trata de que La información Es la primera parte Del proceso ¿Cierto? No es dar información Lo que pasa es que La ignorancia Entre la información Y la ignorancia Indiscutiblemente Es mejor la información Es necesaria Sí, claro La información es necesaria Indiscutiblemente El punto clave De las adicciones Es no satanizarlas Porque hay que entender Que las personas Mayoritariamente Ingresan a ellas A través de procesos De experimentación Que les generan placer Y que terminan Por refuerzos positivos Quedándose ahí Entonces al final Lo que se trata Es de opciones Es de opciones De potenciar otras cosas Y de que la misma sociedad Le esté ofreciendo otras cosas Cuando usted me preguntaba Que qué puede hacer Un padre de familia Claramente Para ser un factor protector Sobre su hijo Es eso Es ser ejemplo Es ser ejemplo Y es darle opciones Es darle opciones Para que su hijo disfrute Ojo No tienes que estar muy feliz Porque te fumas Un cigarrillo de marihuana Podemos hacer otras cosas Potenciar tus cosas Y buscar Buscar Esa gratificación Que te gusta Tanto a través del deporte A través de la música Lo que pasa es que no lo hacemos ¿Cierto? Entonces mire Es entender claramente El problema Porque es que eso Si lo vemos Lo vemos muy claro Y aunque hay información La gente no tiene Tanta información Nosotros hacemos algo Que es muy llamativo Dentro del hospital ¿Listo? En un hospital de alta complejidad Y es buscar grupos Y acercarnos a grupos Y contarles sobre cositas pequeñas De los psicoactivos Y ustedes se impresionarían De la falta de información Que tienen estos grupos Estando en un hospital ¿Listo? En general La gente no lee eso La gente no lee eso Hay mucha información Internet Es una avalancha total Pero son unas informaciones Parcializadas Más dadas Cuando dice información No es que todo el mundo Tenga acceso Como a un computador Para leer 50 mil páginas Sino cosas claras Concletas Que se les empiecen a dar A las personas A través de su formación De hecho Lo que la Organización Mundial De la Salud plantea Es que a los niños Desde que están pequeñitos Se les empiece a explicar Que es esto Ojo La información es tan clara Que muchos pacientes Llegan a la consulta Por ejemplo de tabaco Y alguien le dice a uno ¿Vas a ver por qué viene doctor? Porque mi niño Que tiene cuatro años Me dice en la cajita Me dice Papi Yo no quiero que tú Yo no quiero que a ti Te dé esto Y les muestran Y les muestran Claro Y es una forma De utilizar la información A través del proceso Pero vuelve a ser lo mismo Claro Esa información Tiene que ser encaminada A que las personas Tengan opciones Tengan opciones Disfruta a través De otra cosa Haz deporte Es lo que le ofrecemos Al final a los pacientes En los programas No es quitarla Quitarle Las sustancias psicoactivas Que eso le quede Un hueco gigante Sino que realmente Él busque Ese espacio Busque Llena el huequito Que le está Dando esa marihuana O esa cocaína O esa adicción Y las empiece a llenar Con otras cosas Que realmente son positivas Deporte Música Familia Relaciones personales ¿Cierto? Hobbies Es algo saludable Algo que no le vaya a generar El riesgo Que busque Que ese cerebro Busque su placer En otras cosas Que realmente Tengan menos riesgos Que eso es Detrás del asunto Esos son los que generan Autodisciplina Perseverancia Y cosas que hacen Que el ser humano Tenga incentivos Para vivir Claro Y que cada vez Usted sienta Que tiene que avanzar más Que lo quiera hacer mejor Que está tocando una guitarra ¿Cierto? Relaciones personales Exactamente Que van significando La vida de uno Que le van dando Otros sentidos Pero eso se hace A través de esa misma construcción Y cuando la misma familia Se lo ofrece a uno Es que a veces Nosotros Dentro de nuestro mismo Contexto social A veces uno ve Que uno tiene Muy poquitas opciones ¿Cierto? Desde las personas En general ¿Cierto? Entonces Cuando usted no tiene Todas esas opciones Uno se pone a ver En muchos círculos sociales Ve que las opciones No son tantas ¿Cierto? Y si usted se pone a mirar De pronto En otros contextos En personas De más bajos recursos A veces también Ve que las oportunidades Que la misma sociedad Les plantea No son tan No son tan valiosas Y no son tan abundantes Entonces termina Muchas veces No porque eso Acorrala a las personas Pero es que si tú No ofreces opciones Las personas van tomando Lo primero que van Lo primero que van O también doctor Lo contrario Una oferta de opciones Que tienen las familias Y que no las valoran Pero no son bien dirigidas Es que es explicarle bien Mira esto Esto es algo valioso Y utiliza Lo aprovecha Que a veces no tenemos mucho O tenemos todo Y no sabemos qué hacer con él ¿Cierto? Pero sucede como Bueno yo les agradezco Mucho la presencia Espero que quienes han estado Por el canal en vivo Presentes con nosotros En este video chat Hayan disfrutado tanto Como he disfrutado yo Muchas gracias Carolina Muchas gracias Mónica El doctor siempre será Muy bienvenido aquí A la universidad Muchas gracias Muchas gracias a ustedes Y una vez más Los invito A que asistan A la Feria de la Salud Que es un evento En el que usted encuentra Miles de actividades En pro De la prevención De la salud Que tengan muy buena tarde Gracias